Victory Fund, Special Correspondent, montado por el jockey L. Cruz, ganó la carrera dedicada al 48 aniversario de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, en el marco de la función de este domingo en el Hipódromo de las Américas. En una emocionante carrera, la número 10 del programa de este domingo, correspondiente a la temporada 2016, Victory Fund, Special Correspondent, se impuso a Cronen Lips, Community Manager, quien quedó en segundo lugar. El director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, compartió la foto oficial con el jockey ganador, así como con el cuerpo directivo de la agencia y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Conrado García Velasco. Notimex.